MENGASHA MENGASHA LAMAS MENGASHA MENGASHA ME CABO CABO EN TOko LO TENia DIOS QUE FUE ESE FEID ¡Gracias! No puede ser Tengo que coger una pinche práctica Dios santo Bueno, se viene una práctica y bueno, una práctica y después ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Dios santo, por la moneda me pasa. La práctica de todo esto me salió todo de una. ¿No puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Cabo en la puta! ¡Cabo en la fucking puta! ¡Dios! ¡Huele re fácil! ¡Fácil en PC pero en móvil no! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Ahora sí me estoy bien me lo paso. ¿Me lo puede ser? ¡Vamos! Gol, me lo paso a la primera. ¡Me cago en la Buda! Y creía que me lo pasara a la primera. ¡Lol! Este nivel me lo pasé tropecientas de veces en la compu. Todos los niveles que subo al canal los practico en la compu y me salen super bien. Después en el móvil os he hecho otra cosa en mariposas. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El móvil es un tipo deEMS Vejo un motor ya que es roto la primera. Lo spark selecciono se basa. ¡Vamos un backing grits deducción. Para este adaptor del mismo tiempo, se escribe la propuesta en el vomitador. Vejo el efecto decernerado. No. aning loandra. No, no puede ser. Pero, ¿esto qué es? Este nivel me lo pasé a la primera, la primera vez que la jugué antes, en la combo. Y ahora me cuesta otro 200.000 de intentos. ¿Qué es esto, tío? Me duele toda la garganta, estoy exhausto. No hay más. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo lo que se menea. Dios, lo tenía. Dios. Dios santo. Dios. Bueno, chicos. Aquí está todo. No hay más. Lo tenía el nivel, pero bueno. Seguro que no lo subiré. Seguro, pero no estoy tan seguro 100%. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.